buenísimo día que os puedo decir hoy de la mesa de pescaditos que tenemos que está súper fantástica vamos a ver este que me tiene loco bueno tenemos de todo porque como se suele decir con la mar buena bueno abundancia de pescaditos la mesa está fantástica no lo siguiente esto es maravilloso como está la mesa que no nos cabe el pescadito caballa bacaladilla pintar rojo atún rojo el salmón salmone quito más gordos más chiquitos las pilotas que vienen muy baratas cabezas de rap espectacular y unas colas gigantescas buenísimas el rap es mediano pescada medianita jurelito sardinas boqueroncito plata divino vivo de aquí un boquerón gordo fantástico el es gordo hay boqueroncito chiquitito plata de los peladores ha venido los borriquetes salvaje fantástico que le acaba de limpiar fran ahí tenéis como no las luminas las doradas ahora vamos por este lado porque la mesa está fenomenal tenemos los pulpitos cocidos la anchoa mejillón francés una navaja estupenda que se vende suelta hoy los gusanos las coquinas la almea que ha bajado bastante a 680 el kilo la almea de huelva tener una piedra viva los mejillones los cangrejos vienen hoy bueno espectaculares de gordo es buenísimo y la gamba es extraordinaria y va a 1280 nada más el pulpo a 980 que ha bajado las botas de la negra esto está mejor que los cadamares la idia gorda el cadama la niñita y poco más así que nada lo dicho mucho pescadito cantidad variedad y que no falte de nada al lío no